Lo que me aparentó a mí fue de que él le estaba pegando, en ningún momento vi el cuchillo. Si yo hubiese visto el cuchillo, hacía algo, o me arriesgaba, pero no lo vi, yo vi que le estaba pegando. De ahí ella caminó de la calle hasta dentro de la casa, y ahí fue que yo le hice lo que pude, no pude hacer más nada. ¿La persona esta agredió a la mujer y se fue como si nada del hecho? Tenía una expresión en la cara de... Como que... No había pasado nada. ¿Y usted le hace los primeros auxilios, llama a la policía? ¿Qué hizo en ese momento? En la cuadra que vivo yo, no había nadie, no había nadie. Me cansé de gritar, y como a los 20, casi 30 minutos, vi a lo lejos una persona que estaba en moto, y me fui corriendo hasta ahí, y le dije que me llamara la policía y la ambulancia. ¿Y cuando usted estaba con esta mujer, le pudo decir algo, o ya estaba inconsciente por las heridas que tenía? No, ella, esa chica tuvo un valor, porque estaba consciente todo el tiempo. Ella lo único que me dijo a mí, cerra todo porque va a volver. Yo cerré todo. Y, o sea, cuando yo salí a buscar ayuda, porque salí tres o cuatro veces, mi nena, que tiene dos años, se quedó con ella. ¿Le vio las heridas? ¿Dónde era la más importante? ¿Emanaba mucha sangre? Sí, la del cuello, y tenía una en el cuello que era más profunda que la otra, la mano, y en el abdomen tenía una sobre el ombligo y la otra debajo del ombligo que se le salieron los intestinos. ¿Cuánto tiempo demoró, en este caso, la policía o la ambulancia llegar al domicilio? ¿Se acuerda? No me acuerdo precisamente, pero sí demoró. ¿Y lamentablemente muere en ese trayecto o usted se entera después? No, vino la oficial y la ambulancia y la trasladaron a Belén. Y tengo entendido que ahí murió, pero cuando estaba en mi casa, ella, o sea, estaba bien. ¿Y el agresor, el homicida, se fue en moto, se fue caminando del hecho? Se fue en moto. ¿Y la dejó tirada en la calle? Sí. Ella, de la calle hasta dentro de mi casa, es un trayecto largo. O sea, tuvo el valor de caminar de ahí hasta adentro, con todas las puñaladas y cómo estaba. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias por lacción! ¡Gracias!